Hola, me da mucho gusto darte la bienvenida a este programa de entrenamiento en estrategia. Mi nombre es Ana María Godínez y junto con Gustavo compartiremos contigo diferentes herramientas, ejercicios para que a lo largo de toda esta formación que vas a tener puedas implementar una estrategia. La estrategia es la cosa más importante que hay dentro de las organizaciones hoy en día y más en la actualidad que estamos en un mundo global donde la competencia día a día está haciendo que desarrollemos diferentes herramientas para siempre estar incrementando nuestro nivel de participación en el mercado. La estrategia es clave para lograr esto. Las empresas cuando tienen que definir una estrategia se encuentran frente a dos necesidades. Una, definirla y después implementarla. Definirla puede resultar muy fácil, pero en la implementación es donde se encuentran las dificultades y por eso muchas veces la estrategia se queda solamente en carpetas, en presentaciones de PowerPoint o en herramientas que nunca se llevaron a la acción. Y entonces escuchamos a mucha gente decir es que la estrategia no sirve, es algo muy romántico, mejor en el día a día aquí le vamos dando y los resultados, pero la realidad es que la estrategia es fundamental y vital en todas nuestras organizaciones. A lo largo de este módulo entenderás qué es la estrategia, su importancia, cuáles son las áreas que debes de cuidar para llegar a una implementación exitosa y a lo largo de los módulos posteriores irás conociendo las herramientas para asegurar una implementación exitosa. Yo te voy a comentar cuáles son los principales problemas con los que se enfrentan las organizaciones para no implementar de manera exitosa su estrategia. Primero, no se comunica a todo el personal qué es lo que va a pasar con la estrategia, es decir, solamente muy poquitas personas saben lo que se tiene que hacer y por lo tanto el resto de la organización no tiene ni idea y sigue haciendo las cosas como si nada estuviera pasando. También muchas veces las estrategias no están alineadas con los objetivos personales, muchas veces no les interesa a la persona cumplir esa meta o ese objetivo y por lo tanto no va a suceder. Otro punto importante es que no se vincula la estrategia con los objetivos a largo plazo de la organización y no se definen los indicadores de desempeño para estar midiendo y evaluando cómo se están comportando los resultados de la estrategia. Y si no tienes definidos los indicadores y por lo tanto las consecuencias, pues las cosas no van a suceder. Las personas debemos de entender claramente qué se espera de nosotros, cuál es ese indicador esperado y cuál es la consecuencia si eso no está sucediendo. Y finalmente, no se garantizan las competencias del personal responsable de ejecutar la estrategia. Estos son los problemas más frecuentes que nos encontramos con la estrategia.